Esta es la historia de un sábado, que importa cual mes, y de un hombre sentado al villano, que importa cual viejo café. Toma el vaso y le tiembla las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel. Cada vez el espejo en la pared, le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue, el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Ella nunca quiso echar raíces, que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida, la vida se le hirió, y quiso sus fuerzas probar. No lo deja que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero arrancamos con furia, golpea el piano, que hay algunos que le han visto llorar. Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza, y el calor se podía tocar, solitarios oscuros buscando pareja, apurados un sábado más. Hay un hombre aferrado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice, parece descansado, y aún no ha salido ni el sol. La, 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 la... Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Gracias por ver el video